El día de hoy también hacemos el lanzamiento de la vacuna contra la influenza. Para el departamento tenemos 18.000 dosis de vacunas de influenza en la parte pediátrica y 22.000 dosis en la parte adulta. ¿Quiénes son los beneficiados con esta vacuna de la influenza? Especialmente son beneficiados los niños menores de 36 meses, o sea, hasta los 3 años uno puede aplicarse sin ninguna prescripción médica acudiendo a cualquier vacunatorio de los 75 servicios que se dispone en el departamento. Las mujeres embarazadas son prioridades. También tenemos los adultos mayores de 60 años, todos tienen prioridades. Y hay un grupo muy importante que son pacientes hipertensos, diabéticos, que tengan problemas de lupus, que tengan problemas de artritis, los pacientes con problemas renales que se están haciendo diálisis, los pacientes con algunas enfermedades, otro tipo de enfermedades crónicas que estén padeciendo, una insuficiencia cardíaca, un problema hepático, todo ese tipo de pacientes tienen una consideración especial para poder vacunarse contra la influenza. La pregunta que siempre uno se hace es que muchos de los pacientes que se vacunan, se ponen la vacuna para la influenza, posteriormente hacen un cuadro pseudogripal. Tenemos que tener en cuenta que es una vacuna que está hecha de virus vivos atenuados. ¿Qué significa eso? Que por un proceso de ingeniería molecular se reduce la capacidad del virus, y lo que se hace es introducir este organismo al cuerpo y a partir de ahí el cuerpo crear un mecanismo de anticuerpos. Ese es el objetivo principal de las vacunas. Se van a priorizar también las cárceles, se van a priorizar las cárceles, se van a priorizar, como ya manifestó el director del hospital, en este momento la zona más vulnerable que estamos teniendo son los danificados. Mañana se hace una actividad importante en San Roque con respecto a los danificados, porque están en una zona de mucha vulnerabilidad en este momento con respecto a los problemas respiratorios, y eso iremos insistiendo en todas las zonas inundadas al respecto. El otro grupo importante que se tiene que aplicar son los indígenas, también por vulnerabilidad.